¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias? Ya estamos en el domo La Gloria de las Mujeres, aquí con mi compañera Verónica. Así es Sergio, y ya viendo cómo están ultimando detalles a poco tiempo, poco más de una hora, de que inicie el primer informe de la Presidenta Municipal Atenea Ricalde. Ya vemos el presidio ya listo, ya vemos el lugar donde se va a ubicar la Presidenta Municipal de Isla Mujeres, y ahí con el televisor donde van pasando algunos de los muchos resultados que ha tenido a lo largo de este primer año de trabajo. Que a pesar del poco tiempo que lleva como Presidenta, pues ha tenido muchos logros y cosas muy factibles y buenas para la isla, tanto para la isla como para la parte continental. Es correcto Verónica, esta es la mesa del presidium en la que va a estar acompañada de los regidores del Ayuntamiento de Isla Mujeres y unos invitados especiales. Aquí podemos ver al señor Héctor Gil Chablé. Bella Margarido Gómez. Fernando Ricardo Vazelis. Gaspar Cumul Ay. Valeria Alejandra Aragón Cahuiche, una regidora de Isla Mujeres. Julián Javier Ricalde Magaño. Él es el diputado isleño, recién acaba de tomar protesta en lo que es la 17ª legislatura del Congreso de Quintana Roo. Está el licenciado Heiden José Cebada Rival. Él es el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Sin duda, pues, a tener a Romel Ricalde. Va a tener invitado al gobernador actual ya a pocos días de que ya tiene su mandato. De finaxio sexenio. De finaxio sexenio. De finaxio sexenio, carlomanuel Joaquín González, que por cierto, ayer ya fue dado a conocer que se va de embajador a Canadá. Pues, más privilegiado no pudo. Ya tiene chamba. Pues, sí. Está él también. El síndico. El síndico José López García. Uvivan Sánchez Montalvo. Amada Alejandra Peniche Hernández. Danza y Heisler Fernández. Y Jessica Contrera Gómez. Y por acá es Manuel Palma Chang. Estos son los regidores acompañados de los invitados especiales, que es un representante de la Cámara del Poder Legislativo, otra del Poder Judicial. Y este va a ser el escenario donde van a estar escuchando todos los resultados que ha tenido a lo largo de su primer año la licenciada Atenea Gómez Ricaldes. Del lado izquierdo va a estar toda la parte continental de la isla. En el centro, pues, la parte isleña. Y del lado derecho, pues, todos los invitados especiales, diputados, expresidentes, presidentes de otros municipios que vienen también a presenciar el primer informe de Atenea. Hay un control de acceso hacia este duermo deportivo donde hay un registro de las personas que van llegando. Es importante, ¿no? Es importante ver quiénes están acá presentes. Así es, así es. Sí, se ve bastante organizado el evento y, pues, ya, como te decía hace ratito, ultimando detalles a poco menos de una hora ya de empezar el informe. Que sea el informe que está programado a las 12 del día. Así es. Esperemos que va a pasar en el transcurso de los próximos minutos. Lo que sí es un hecho que ya la gente está llegando. Ya está llegando a este lugar. Ya del lado izquierdo ya estaba rotada esa gente de la zona continental de Isla Mujeres. Aquí, en la primera fila, va a haber invitados también especiales. En este caso podemos ver a la Guardia Nacional, vicealmirante Enrique Flores, el brigadier mayor Héctor Ortiz. Por cierto, fíjate que destaca Verónica que en la primera silla dice licenciado Enrique Baños de Lima, en representación de la gobernadora electa. Ah, mira. Entonces, creo que tiene otros compromisos. Sí, seguramente. Tiene que atender la chamba ahorita, ¿no? Claro, ya, como está a punto de asumir ya. A diez días, once días de que asuma el puesto de gobernadora electa. Así es. Se ha estado presente. Por ejemplo, anoche estuve presente en la toma, en el informe de la presidenta Interina, en Benito Juárez. Estuvo también en Puerto Morelos. Y hoy día... Se ha estado, pues, moviendo por todo el estado, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir informándole de cómo va a ir el transcurso en el primer informe de Atenea Gómez, Ricalde. Y, pues, síganos para... Cacunchan es el domo de la gloria en Isla Mujeres. Seguimos informándoles. De la gloria en Isla Mujeres. Seguimos informándoles. Seguimos informándoles. Seguimos informándoles. Seguimos informándoles. Gracias.